El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Juan Nicolás Callejas, adelantó que esta semana habrá una sesión extraordinaria para llevar al Pleno la iniciativa que modifica la Ley de Pensiones del Estado. Se modificarán los artículos 16 y se derogarán los artículos 19 y 32 y tercero transitorio de la Ley de Pensiones del Estado. En otro tema, expuso que la legislatura está lista para iniciar el trabajo de la grosa del quinto informe del gobernador del Estado y en los próximos días elegirá la mesa directiva que fungirá durante el tercer y último año de ejercicio constitucional. Manifestó que a partir de la entrega del informe del Ejecutivo Estatal este 15 de noviembre, se creará una agenda para que los secretarios de despacho acudan a informar sobre lo realizado durante el año.